TVO Informa, es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Hasta las 21 horas de ayer hay 142.759 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 3.913 son nuevos casos. En nuestra región, respecto a los casos de contagio y con hora de corte de ayer a las 21 horas, debemos informar 62 nuevos casos. Estos nuevos casos corresponden a 39 personas de Rancagua, 4 personas de San Fernando, 3 de Coinco, 3 de Rengo, 3 de San Vicente, 2 de Rancagua. Y un caso de las siguientes comunas, Codegua, Coltauco, Graneros, Machalí, Mayoa, Pichidegua, Plasilla y Santa Cruz. Con estos nuevos contagios, la región queda con un total acumulado de 1.317 casos. Antes de ceder la palabra a la Seremia Salud, quiero informar sobre la entrega del programa Alimentos para Chile. A nivel país, alcanzamos las 852.000 cajas distribuidas en nuestro país y en nuestra región ya llevamos más de 8.000 beneficiarios con sus cajas de mercadería. Estos beneficiarios son de hogares de Chimbarongo, San Fernando, Nancagua, Santa Cruz, Pumanque, Rancagua, Machalí, Mostazal, Requinua, Codegua, Chépica y Graneros. El presidente Viñera nos ha mandatado a llegar con ayuda a las familias que están viviendo tiempos complejos y necesitan apoyo. Por eso el programa Alimentos para Chile nos permite llegar con una pequeña ayuda a más de 42.000 hogares vulnerables y de clase media de las 33 comunas de la región de O'Higgins. Destacar que las compras se están haciendo en el comercio local, una forma de reactivar la economía y generar empleo. Agradecer y reconocer el trabajo de funcionarios municipales, de gobierno, intendencia, gobernaciones, directores de servicio, municipalidades, todos unidos trabajando de forma coordinada y desplegados en terreno para llegar de la mejor forma y más rápida con la caja de alimentos para Chile. Dejo con la palabra a la doctora Daniela Zamando para el detalle de los casos. Tal como lo indicó nuestro gobernador de Cachapual, en la región de O'Higgins han presentado 62 personas contagiadas con sus respectivos respaldos. Y respecto de eso, volver a insistir en lo importante de tener las medidas de prevención. Hoy día el distanciamiento social, dado que ya tenemos claridad que esto se contagia, que el COVID-19 se contagia a través de gotículas, es la medida más efectiva junto con el lavado de manos y uso de mascarillas. Por ello queremos seguir invitándolos a tener estas consideraciones, a salir de su casa solo si es estrictamente necesario, al lavado de manos frecuente, con agua y jabón. Si no dispone de eso, alcohol gel. Y el uso de mascarilla que recordemos también que está siendo constantemente fiscalizado. En relación a las cifras, toma de muestras a la fecha de la región de O'Higgins, ya se han tomado 9.538 muestras, tanto en el sector público como en el privado. El total de personas con indicación de cuarentena, que no incluye los casos confirmados, nos estamos refiriendo a contactos estrechos, 3.739 personas. Cantidad de casos positivos que ya terminaron, que han terminado aislamiento, tenemos 1.018 personas. Cantidad de contactos estrechos que salieron de cuarentena, 2.338 personas. La fiscalización de cuarentenas y aislamientos, ya llevamos 1.011 personas que han sido fiscalizadas y las personas que no han cumplido su cuarentena y por lo tanto se han elevado sumarios sanitarios son 12. Personas con patología activa a nivel regional son 272 personas y personas con patología activa en Rancagua, estamos en el orden de las 127 personas. En cuanto a la fiscalización de uso de mascarilla en transporte público, tenemos que los vehículos fiscalizados a la fecha ya van en 10.605, las personas fiscalizadas son 60.978 y vamos en 40 sumarios sanitarios por incumplimiento de esta materia. Nosotros esperamos no tener que realizar nuevos sumarios sanitarios porque esto es algo que ya ha sido debidamente difundido. Así que les pedimos por favor que utilicen su mascarilla cuando estén en el transporte público o privado remunerado. Recordar las residencias sanitarias como un lugar especial para que la gente pueda hacer su aislamiento. Estamos hablando de personas que estén a la espera de PCR, personas COVID positivo y contactos estrechos. Les dejamos nuevamente el número para poder gestionar su traslado al lugar y es el número más 569-324-57844. Y el correo residenciasanitaria6-redsalud.gov.cl. Yo quisiera referirme brevemente a la nueva metodología que el ministro de Salud ya explicó el día de ayer junto al ministro de Ciencias respecto del fallecimiento. Comentar que, agregar más que nada que en el nivel regional, nosotros estamos bastante conformes con esta nueva metodología que se implementa porque nos facilita el trabajo. La nueva metodología consiste en que la información se va a obtener directamente del registro civil. Y por tanto, el trabajo que nosotros realizábamos de ir juntando los documentos que eran las PCR, las PCR positivas, evidentemente, la epicrisis. Y incomodar en muchas ocasiones a la familia, pidiéndole el certificado de defunción emitido por el médico, ya no va a ser necesario de realizar. Así que eso yo quiero plantearlo desde la perspectiva humana, que a nosotros nos deja bastante más tranquilos porque es complejo, ¿no es cierto? Cuando una familia ha perdido a un ser querido, además, estar pidiéndole este tipo de documentación. Muchas veces las clínicas no dejaban copia y teníamos que nosotros incomodar a las personas. Así que bueno, y en este proceso se está generando un ordenamiento. Nosotros habíamos informado 25 personas fallecidas. Lo que vemos en el Ministerio de Salud, en el reporte oficial obtenido a través de la metodología del registro civil son 23. Y esto guarda relación con diferentes cosas. Una, por ejemplo, lugares de residencia. Otra tiene que ver con los tiempos que se producen en desfase. Nosotros ya lo vimos cuando teníamos que conseguir los resultados o los certificados a través del registro civil, cuando no podíamos llegar directamente a las familias, que esto tiene un lapso en que se suban a las plataformas. Así que a partir de hoy día nosotros ya no vamos a hacer el anuncio como lo hacíamos antiguamente, sino que nos vamos a hablar de las cifras totales en concordancia con lo que indica el registro civil. Señalar que desde el punto de vista de la red integrada de salud, el día de ayer lunes, 8 de junio, se realizaron 1.407 consultas en toda esta red unida. De ellas, 104 fueron de índole respiratorio COVID y 191 por sospecha de COVID, dando un total de 295 consultas de índole respiratorias. Al día de hoy, en toda esta red, se han hospitalizado por COVID 292 pacientes. Y a la fecha han sido dados de alta 169 personas. 103 aún siguen hospitalizados. De estos 103 pacientes, 28 se encuentran conectados a ventilador mecánico. Respecto del estado de los pacientes que se encuentran hospitalizados, debemos informar que de las 103 personas, 81 se encuentran en la red pública y 22 en la red privada. Y la distribución de estas hospitalizaciones es la siguiente. 41 en el hospital regional, 3 en el hospital de Rengo, 11 en el hospital de San Fernando, 8 en el hospital de Santa Cruz, 2 en el hospital de Chimbarongo, 2 en el hospital de Graneros, 2 en el hospital de Pichidegua, 2 también en Coinco, 3 en el hospital de Litueche, 6 pacientes en el hospital de Pichilemu, el hospital de Nancagua, 6 pacientes. En clínica hice médica se encuentran hospitalizados 4 pacientes. En clínica FUSAT, 11 pacientes. Y en clínica Red Salud se encuentran hospitalizados 7 pacientes. A ello también debemos sumar a 4 pacientes que tenemos en el hospital de campaña El Teniente. Desde la región metropolitana, el día de ayer fue trasladado un nuevo paciente. Y a la fecha, esa cifra se ha incrementado en 60 pacientes trasladados desde la región metropolitana. De ellos, 37 aún continúan hospitalizados y 27 se encuentran conectados a ventilador mecánico. Importante señalar que hoy día, a esta hora, en nuestra residencia sanitaria, tenemos a 38 personas que están en la residencia de Machalí y están comenzando también a esta hora los ingresos a la residencia de Rancagua. Desde la perspectiva del orden público, concluimos que fue un día tranquilo, igual que la noche durante el toque de queda, fue una noche sin delito significativo, en donde se detuvo a 24 personas, de las cuales 14 están vinculadas al delito de incumplimiento del toque de queda y otras 10 personas que estaban vinculadas a otros delitos. En lo que respecta a los controles de identidad de materializados, tenemos que en las últimas 24 horas hubo 2.736, llegando a un total de 158.445 controles de identidad. En lo que respecta a controles vehiculares, en las últimas 24 horas hubo 2.388, llegando a un total de 125.065, y de vuelta de vehículos 12, llegando a un total de 2.438. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online, a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.